Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universales 4 Si os acordáis en el episodio anterior Conquistamos parte de Polonia, parte de... bueno, de los checos Parte de Austria Y Italia completa, incluyendo... bueno, toda la región itálica Incluyendo Niza y Córcega, que la tenían los franceses Seguimos con nuestra expansión Ahora, bueno, vamos a recolocar las... Uy, perdón que se me caía el micro Vamos a recolocar las cosas Y vamos a ver si... bueno, podemos hacer todo esto, ¿no? Es que lo perdemos para ganarlo, no entiendo por qué Es en plan, venga, lo perdéis en un día tal Las conversiones culturales ya os he contado Las vamos a paralizar Uy, casi Pues vamos a llevar este ejército de 81K ¿A dónde se traslada? A Menis No sé dónde está eso, pero vamos a por ellos Estas tropas vamos a trasladarlas para acá arriba Creo que debería acabar con Suecia De una vez Y así de una manera u otra Pues ya acabar con... Con Suecia en ese sentido Cerramos a Dinamarca Ahí Ahora A ver A ver A ver si ahora me deja Es que le doy a la C pero no me deja You lost Independentistas en alguna parte Vamos a meternos caña Ahora con 6 Con 6 sacerdotes podemos convertir mucho más ¿Cuánto católico? Vamos a poner mapa de estados Ahí Estamos Pues nada Ahí vamos a meterle caña Aquí A fin de cuentas vamos a controlar toda la Europa Así que no hay problema Bueno, al menos ese es nuestro objetivo Germante Liguria Córcega y Cerdeña Y Sicilia Supongo Ah bueno Falta Los cores Va Si quiero que no se rebelen Puedo meterle La caña ¿No? Aunque bueno Es cultura maltesa A lo mejor Existe la posibilidad De que no se independice Malta Sino Lombardía Ah, y son los Lombardos Los clásicos Brescia Saboyano Monferrad Los independentistas Don Cana Maltes Nizos Genova Parma Siena Que pena Que pena que no se libere la orden de Malta Sería súper divertido verlos Sobre todo por Italia Que en Italia Quiero dejarlo todo bien tranquilo Además como son muchos Serlo bueno Así No hacen mayoría De venga Independizamos Italia No hay independentistas italianos Hay independentistas de Tosca Independentistas Bueno De todo Pero no hay independentistas Italianos No sé Me parece un poco raro Pero bueno Es su decisión Ahora esperemos a la paz Que se acabe Vamos Y atacamos A los austriacos A los suecos A todo Vamos Ya puedo Aquí Así Puedo restaurar el imperio romano Pero no es el imperio romano que queremos Es este Es este Balcanes Anatolia Nos falta Francia Iberia Y alguna región Por ahí No entiendo Esos nacionalismos Pero bueno Las conversiones culturales Es que estoy hasta por cancelarlas Voy a cancelarlas Para recuperar Todo lo que viene a ser La cultura Si se convierte Durante la marcha No es mi problema Pero voy a hacer lo mejor A ver Así mejor Así recuperamos Los que más Peso tienen Primero Estamos convirtiendo a los herejes Primero Es que nosotros queremos cultura romana No la griega La griega era más Porque pensé Porque pensé Porque pensé que no se podía Recobrar la cultura romana Pero si se puede La romana Jolín Yo voy a quererla romana Ah y también Perdonad Si me notáis Un poco Con la voz rara Estoy Refriado Un poquillo Y nada Pues estoy A ver si Me recupero ¿No? Pero nada Ya estoy Con la medicación Y demás A ver si De esa manera Ya me voy recuperando Ahí estamos Ya puedo Hacer un montón De conversiones Pero Que no Vamos a convertirles La razón Es que Les vamos a convertir A todos En romanos Si acaso Voy a aceptar La cultura griega Para que no Lo me futile También estoy Pensando Que a lo mejor No es buena idea Quitar todo Debido a que Nos va a sobrar Puntos Aunque no estamos Ya en paz Por lo que veo ¿No? Ya se acaba La tregua Supongo O todavía no No lo sé Creo que voy a dejar Mejor que se conviertan Ya que nos Queda mucho Para convertir Lo que vamos a intentar Es Centrarnos en el objetivo A ver Espera Voy a poner Un momento El mapa De regiones Nos pedía Todo lo de Francia Y todo lo de Iberia A ver Voy a mirar Donde estaba Aquí Siberia Francia Y que más Hay la cisma A Roma Ortodosa Ya lo tendría Vale Un 363 Y un 316 De heredero Vale No Vamos a convertir Roma Mientras Mandamos A nosotros A convertir Aquí A ver Me está pidiendo Francia Iberia Y aparte Tener Londres Y Netherland Ahora Pues no He hecho Falta A ver Donde Esta Non Netherland Cual Era Celan Celan Es este Vale Pues vamos a tener Que dar Mucha caña Ah vale Aún seguimos Teniendo la tregua Hasta el 2391 Vale Pues seguimos Convertiendo Vamos Ahí Estamos Convirtiendo Ahí Estamos Haciéndolo Todo La Que le voy A liar También A Dinamarca Cada vez Que lo Pienso Ah bueno También Podemos Ahí Vale La verdad Es que Cada vez Estamos Pandiendo Más La Religión Orto Ose Me Está Volando Mucho Eso Ahí Venga Lo que os decía No sobra Puntos Voy a meterle Los gordos Porque Sobre todo Los gordos Lo que nos va a pasar Es Que va Va Si lo pasamos A griegos A lo mejor No es A barata Porque No pone Porque Ah Por Modificadores Internos Vale Pues Lo restauramos Creo que Creo que Nos daba Solo 25 Prestigio Y nada Más Y destruía Todo lo que era Lo de En los países Católicos Destruía Todo Lo Lo que Era Lo del Papa Y demás Perdón Perdón Que me ha venido Otros Bueno A ver Esperarse Declarar la guerra Solo Noruega Se cabraría Creo que Lo voy a intentar La verdad es que la cultura griega la hemos pandido bastante Pero No sé Si Algo así Por ejemplo Ya estamos cerca Vale Ay coño Es verdad Que se me pasaba Ay que vaya A toda velocidad Para fabricar Claims Rápidamente Tenemos un montón De culturas Pero Vamos Venga Si La vamos a promover Pero Más que nada Por Por Ver si Hay posibilidad De conversión Camboya India India China Se expande Hacia el sur Y La vamos A 15 puntos Vamos a intentar comernoslo en linea recta en plan así Hay que cojan el dinero, a fin de cuentas ganamos mucho Hemos perdido conquista Ha redondeado eso La verdad es que China se está creciendo bastante Una vez formemos el imperio romano si le cortamos el paso tela Yo la he aceptado para ver si se puede convertir más rápidamente en el sentido de conversión Bueno, Kioto la teníamos convertida Era este Es con dos y uno con C, nos quedamos ahí a las puertas Casi Es por el desarrollo Yo No sé, mejor no le destruyo nada, era para ver si haciendo eso se puede bajar el nivel de desarrollo Para el tema conversiones y demás Los voy a convertir a los de 60 Para hacer tiempo de alguna manera y así a lo mejor luego recuperamos esos 60 puntos Joder, se me ha ido el Joder, se me ha ido el 7 de agosto Nada, lo tenemos Como si ya queda menos de un año Bueno, queda un año más o menos Queda un año más o menos A ver si ya se fabrica el núcleo ¿no? Es a Urum Vale, pues vamos perdiendo prestigio, luego lo reconozco Lo recuperamos si no hay problema, o sea tenemos eventos que recuperan la moral y de paso lo de la armada Vale Vale Es que ya estamos casi y no tenemos aquí, no tiene pinta de que vayamos a darle caña casi A Polonia me lo quiero zampar, vamos cuanto antes, o sea plaf Y a Austria y a los checos Pero a ver no quiero perder esto, así que estos Ah mira ya está Hasta el 2400 Bueno, así no me quiero arriesgar, voy a pillar uno de los objetivos de guerra va a ser esta parte de aquí Declaro ya la guerra Ahora Y se puede declararla de seguida, vamos mejor que mejor Vale 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 Vamos a darle un ejército grande a los polacos Primero vamos a acabar con los polacos Los austriacos Y los austriacos Y aquí reunimos el otro Para ir a esta Somos tercera fuerza Somos tercera fuerza Vale 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 Aquí vamos Ahí Vale 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 Ahí estamos Vale Vamos a conquistar las fortalezas Vale, ahí vamos Para acá Y otra vamos a ir pillando Por aquí yo hago Ay, acabando con estos ejércitos Vale, ahí estamos Voy a separarlo entonces Para ir más rápido A la conquista de Polonia Ahí Y ahí Bueno, aquí venía Vale, ahí vamos para allá Aquí Polonia Vamos, está ya En las últimas Vale Vale, veamos A ver A ver A ver, yo de momento Ya voy a ir pensando Dame en que pillar Porque yo por mi parte Me gustaría hacerme con toda Polonia Así Exterminamos países Ya directamente A ver Polonia La sacamos del mapa Ahí Polonia Fuera A los checos Fuera Y Y lo que ya tenemos Núcleo por aquí Que era esto Vale Vale Y si puede ser un poco De Austria También Algo así Por ejemplo O si ya se puede Entero Vamos Mejor que mejor Pero no vamos a poner El 100% Ya Bueno No el 100% Pero si Es una gran cantidad Lo tenemos aquí Por el norte A la gente Ahí estamos Venga Vamos a ponerlo Ahora En la frontera Para que no Conquiste Que es lo que Están intentando Ahora mismo Me lo voy a llevar Abajo Para ir A por los checos Ahora A la Silla No pasa Y vamos Para allá El aseo El aseo El tirón A ver Cuando acaba Ahí Ese Vale Estamos Acabando Ahí Eh Han salido Campesinos Aquí Ha terminado El asedio El Eñe Tenemos que Acabar También De asediarles Para que así Le entre más ganas De firmar La paz Va Va Que se pongan a asediar Ahí Para cuando acabe Nosotros ya Habremos Ocupado El país Entero Vale Austria Ocupada Vale 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 Ahí Vale 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 ¿Qué hace Alemania apoyando? Vamos a atacar aquí. Que no entiendo qué hace ahí Alemania apoyando. Nos ha pillado por sorpresa. Ya se nos van a volver a liar. Pues a ver qué tal va. A ver voy a limpiar las ofertas. Lo que sí o sí entra es todo esto. Espera ahí si voy pidiendo así. No sería mala idea. Y hago el recorrido este entero. Vale y este nos lo vamos a llevar a la capital. Así de ese modo. Nos hacemos... Hostia han ganado. Porque están en montaña. No, 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 no. bien racionarios hostia cuantos reunidos de flota vamos para allá pues han reunido toda una flota de barcos los europeos, lo vamos a retirar vamos a por ellos espera, espera vale, vale, si puede que corran por si acaso vale eso quería yo vale 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 parece que vamos a poder perfecto listo a ver si se les quitan ya las ganas de seguir librando este tipo de combates vale supongo que querrán recuperar vale, me la van aceptando de momento vamos a intentar ahí redondear un poquito algo así estaría bien perdonad también por estar un poco resfriado por el vídeo no? no se como saldrá pero bueno vamos a intentar que salga lo mejor posible vale se van hacia el... hacia el... vale vale vamos para allá vale vamos para allá al 34 con un 46% nos aceptan y nos haríamos en plan con la costa hombre y sería ya cerrar el mediterráneo o sea completamente el mediterráneo sería nuestro pero todavía podemos ganar más todavía tenemos un 18 nos faltan 7 más 7 puntos más que podemos ganar aparte que podemos intentar asaltar Alemania y demás tienen de hecho dos ejércitos no tres ejércitos o sea podemos intentar acabar con Alemania y entrar con ganas pues podemos intentarlo de hecho voy a llevar a estas fuerzas ahí para darlo todo a más ocupemos más más ganamos ahí van los 109 bueno más dinero ay me han salido racionarios vamos yo creo que la costa sí no sé ya que estamos ocupemos toda península así en plan de juajjuas y nos echamos las risas vamos a ver ya vamos viendo a ver qué pillamos ya vamos viendo a ver qué pillamos qué cabrón los alemanes qué cabrón los alemanes es que hay que ocupar Berlín ya con Berlín ocupada, vamos La liamos Un poquito más A ver un 40% Que nos dan con un 40 Bueno un 40 y un ahora A ver voy a hacer clear of air Vamos ya con un No pidiéndoles nada ya vamos Nos dan el cielo vamos nos dan todo A ver Quiero ocupar El objetivo de guerra Que es este Y me gustaría Hacer el caminito para Para comunicarlo Y así se ocurre cualquier Cosa luego Redondearlo para que quede bonito Aparte pillar este Algo así Aunque realmente no hace falta Espera voy a Voy a mejor a dejarlo Si acaso pillar cataluña entera Y aragón O Espera aragón mejor descartarlo Y a acabar Un poco aquí en la zona de Polonia Que alargar Así como la estamos Alargando por No tener Espera y si Acabamos con Polonia Y aunque sea No cortamos esto O sea A ver O sea de Francia No pillar nada Esto lo dejamos Aislado Si lo pillo Así sería para acabar Con dos naciones De un tiro Porque Polonia Y los checos Me están tocando Mucho Mucho Las narices Nah pues sería Esperar un poco 3 de 3 diplomáticos Bueno También podemos Continuar más Todavía la guerra Y seguir Acabando Con más cosillas Tienen que entrar corriendo Así que Voy a darles A que corran ¡Suscríbete! 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 42 Todavía podemos Pillar Un 1,8 Adicional ¡Gracias! 44 Es que encima están recortados de moral y todo, o sea... Flipante, ¿no? A ver... Ya nos van aceptando esta paz Pero es que no sé, también pienso de que... Sí, nos jodería un poco, pero bueno, a ver, espera... Clear Offer A ver, así... Algo tal que por aquí... A ver, y... Y Polonia... Un poquito así, ¿no? Aunque podemos pedir un poco más Algo así, por ejemplo... Pues listo, a ver... La Paz Recovery Spain No hemos destruido ningún país, pero Polonia ya la hemos dejado, vamos... Muy estrecha Y bueno, habrá que hacer un montón aquí, ¿no? Pero... Pero bueno, ya por el episodio de hoy lo vamos a ir dejando Ahora voy a terminar con los núcleos Así... Lo dejamos mejor Entramos en Francia, entramos en España O sea, algo como fue históricamente, ¿no? Que tenían todo ahí... Toda esta parte de aquí Y... Y ya de ahí pues vamos a ir entrando por la península y demás Aunque deberíamos habernos hecho con las islas, pero bueno, da igual Que independen... Ah, son independentistas catalanes Más divertido todavía Estos son independentistas españoles, vale... Pues nada, en los próximos episodios... Seguiremos terminando con ellos y demás Así que nada, cuídanos chavales Y nos vemos en un próximo episodio Cuídanos y hasta la próxima Adiós